¡Qué bien, querido realizador! Quiero, por favor, un plano de nuestro público, porque cómo se están portando como verdaderos... ¡Mira! Y Hugo, les damos un aplauso para vosotros, chicos. Lo habéis hecho fenomenal. Fenomenal. En todo lo que llevamos de tarde, con sus patines, aguantando... ¿Cómo se ve que hay ahí un entrenamiento diario, Sonia? Bueno, volvemos, Miguel. Bueno, pues estábamos hablando con Hugo Stuben. Ahora nos metemos de lleno a un anuncio para Freysenet, que hiciste en 1982, que era no uno, sino tres. Vemos las imágenes de Norma Duval en este momento. ¿Y qué recuerdas tú de la aparición de las tres grandes estrellas a Magret, Norma Duval y Sheryl Lach, una de las ángeles de Charlie? Sí, Sheryl Lach y una de las ángeles de Charlie. Bueno, te diré que estuvimos un mes en el Folly Berger para rodar este spot, porque me tuve que enterar de que iba, cómo era todo. Y luego fuimos a Los Ángeles para hacer a Sheryl Lach en un barco, en San Diego, y luego a Las Vegas para hacer a Margaret en el Hotel Caesar Palace. Lo que pasa es que lo que se gastaba, y lo que se gasta Freysenet en hacer estos spots, era el presupuesto de una película larga aquí en España. Fíjate. O sea, que era asombroso. Como una producción. Era una producción tipo largometraje español, pero para hacer tres spots de un minuto y medio cada uno. Además, apareció en prensa, pero antes hemos estado viendo una revista. Hay una cosa que te voy a explicar. Cuando sale Sheryl Lach, yo me encontré en Los Ángeles con... ¿Cómo lo hace cada noche? Con el músico director que hizo la canción Eres tú. Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón. Esto es una cosa de... Bueno, pues Juan Carlos Calderón estaba ahí, le dije, siéntate y te sacó un plano. Y lo metí en el spot. Y solo se enteró la gente amiga suya, porque nadie se dio cuenta, ni nadie habló de que Juan Carlos Calderón estaba ahí, que Sheryl Lach brinda con él. Sería como un cameo, ¿no? Un cameo que hizo... Sería que era una de las ángeles de Charlie. Sí, sí, sí. De las últimas épocas. Que era de la rubia. Después de Farrah Fawcett, Sheryl Lach. Llegó ella, efectivamente. Bueno, pues ahí vemos esas imágenes de Freysenet. Tú has hecho muchísimos anuncios. Spots, muchos. Claro, además aparece en su página web un listado interminable. O sea, que estaríamos continuamente hablando de la trayectoria de Hugo Stubb. Pero ahora vamos a pasar a un pequeño cameo, también podríamos decir, en el 123 de Mayra en los 80, porque Hugo Stubb se encargó de la realización de un reportaje en Hungría para un especial del 123, que de vez en cuando las azafatas se iban a otros países para enseñar. ¿Te lo cuento? Chicho me llama y me dice, vete cuatro días o cinco días a Hungría, que yo tenga hablado con el gobierno, para que me hagáis con Nuria, la negrita, y Lidia Bosch para hacer una cosa folclórica de allí, para enseñar. Nos fuimos una semana y tardamos dos semanas. ¿Os gustó el país? Mucho, mucho. Lo recorrimos de arriba abajo. Claro, profundizasteis en el país. Pero no solamente ese ejemplo, lo que pasó es que se nevó y no podía salir el avión. Entonces nos tuvimos que quedar y empezamos a rodar más cosas. Efectivamente, rodasteis con trineos y de hecho las imágenes que vamos a ver a continuación es un ejemplo de que a punto estuvieron de no volver porque se hubieran roto las piernas casi. Lidia Bosch y Nuria en el 123. Más imágenes. Ese equipo no fue capitaneado por Chicho, sino por Hugo Stuben, estupendo realizador al que se deben las secuencias que luego veremos. Eger es famosa por sus vinos que sirven en unos recipientes muy curiosos. Son como un largo tubo de cristal con el que llenan las copas con gran destreza. Sin pensárnoslo dos veces, nos pusimos a patinar. Y eso que no lo habíamos hecho antes, como evidentemente se nota. Sonia. Bueno, pero Lidia casi se pega. Es que hoy que hablamos de patinaje, hemos visto imágenes que el perro va todo hilado. Ni he hecho adrede. Eso es lo que nos hubiera pasado a ti y a mí si nos ponemos a patinar. Pero segurísimo. Y yo con la suerte que tengo, vamos, ya me había caído seguro. Yo esquivo, o sea que yo no. Bueno, ¿tú te imaginabas Lidia Bosch hasta dónde iba a llegar? Bueno, bueno. ¿Dónde estabas en un día con ella? Asustadísima cuando se tiró para abajo, sí. Bueno, me ha pasado con Piramiro también, que un día en Toledo grabando se subió un caballo sin saber andar al caballo, salió corriendo el caballo y ella como sacó patatas encima y se nos perdió en un monte y todos corriendo, todo el equipo corriendo detrás, en coche, en moto, en lo que fuera, para ir a buscar. Cuando llegamos, resulta que el caballo, y le gritamos, tírate, tírate, y no se tiraba. Y cuando desapareció y llegamos, estaba el caballo pastando por ahí y ella por el suelo. Porque se paró y agachó la cabeza y se volvió. Pobre, qué barbaridad. Bueno, a mediados de los años 80, además, tu relación con Pedro Ruiz es muy especial porque te encargas de como Pedro por su casa y esta noche Pedro. Vamos a ir viendo unas imágenes, compañeros, de aquel programa. No sé cómo recuerdas las grabaciones en el Libros y Cuentas, que un día ibais a hacer encuestas sobre Pedro Ruiz y resulta que las encuestas no eran muy favorables. ¿Hacia él qué pasó? No, lo que pasa no fue así. Fue que Pedro, bueno, esto lo hicimos ahí en el Mercado San Miguel, en Madrid. Pedro, salimos un día a la... José Luis Balvin. Una especie de la clave. Pero con Balvin, con Balvin de verdad. De verdad, sí, sí. Esto fue que se empieza a hablar, a hablar, se queda dormido, y todo el mundo se va del plató y sigue hablando el Fidel Castro ahí. Bueno, yo lo que quiero que me digas es qué te parece Pedro Ruiz, porque va a estar el martes aquí y queremos que... Es un gran humorista, un tío que está desaprovechado últimamente.